Oler, 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 oler Pedí ir a la luna, pedí un día volar Pedí viajar en barco por todo el inmenso mar Pedí bajar estrellas, pedí poder viajar Pedí mil cosas bellas que en tu amor vine a encontrar Porque lo que me entregas, porque lo que me das Mi amor llena de magia y todo puedo realizar Todo es cuestión de amarse, de los ojos cerrar No llego más allá de lo que puedo imaginar Oler, 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 oler Oler, 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 oler Oler, 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 ola Hay amor de más, cada día más Nunca es nada igual, sobra que inventar Olé, 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 olé ¡Gracias!